Hola, mi nombre es Santiago Bernal y hoy vamos a ver cómo tomar una captura de pantalla en Windows Comencemos Para ello, voy a tomar por ejemplo una captura de pantalla de esta descripción de Wikipedia Entramos a Inicio, Todos los programas, Accesorios, Accesibilidad, Teclado Virtual Esto lo muestro porque estoy en una máquina virtual y para mostrarles En el teclado físico que ustedes tienen, hay una tecla que se llama Imprimir Pantalla o PRT Screen, Print Screen Ustedes presionan esa tecla y él les va a tomar una captura de pantalla de lo que se esté viendo Para este caso voy a simular la presión de esa tecla, Print Screen, desde la máquina virtual Ahora el segundo paso es Inicio y abrir el programa Paint, ya sea buscándolo ahí o escribiendo Paint en el buscador Le damos Pegar y como pueden ver aquí queda la captura de pantalla Entonces le damos en el icono Guardar, Control G y le ponemos Colombia, por ejemplo, .png Cerramos Paint Y si nos vamos a la carpeta de imágenes vamos a ver que ahí nos quedó nuestra captura de pantalla Ok, queremos hacer una captura de pantalla, no de toda la pantalla sino de una sola parte Por ejemplo, para tener una imagen de este globo terráqueo con el logo Entonces, nuevamente presionamos la tecla La tecla Imprimir pantalla, lo voy a hacer aquí desde el teclado virtual Abrimos Paint Le damos Pegar Le damos Click Y arrastramos con el click sostenido, arrastramos hasta acá Arrastramos, ok, le damos click acá nuevamente Pero para no guardar todo ese espacio en blanco simplemente arrastramos de acá desde esta esquina Donde está el recuadro blanco pequeño Y con el click sostenido arrastramos hasta acá Como bien, ahí ya tenemos nuestra captura más personalizada Le damos en el icono del disquete, guardar Ponemos Colombia 2, por ejemplo Cerramos acá Y nuevamente en Imágenes Vamos a ver que ya nos quedó nuestra captura de pantalla personalizada Para usuarios de Windows 8 Pueden presionar la tecla Windows y la tecla R Que es lo mismo que ejecutar Y escriben MS Paint para abrir el programa Paint En caso de que se les dificulte encontrarlo Eso es todo Cualquier duda o inquietud déjenla en los comentarios Que con mucho gusto les ayudaré Y no olviden suscribirse Muchas gracias